Tiene muchas promesas, ¿no? Tiene lindas promesas Silicona, también Silicona Es un jugador en su momento Juega bastante bien Y bueno, veremos el debut de Fran Y Fabri, si no me equivoco Y de Pantuflita En sus nuevos equipos para la nueva mitad De la temporada De la Liga D1 Tenemos dato curioso, Mercu Sí, decime En esa cancha debutó Diego Armando Maradona Y en la que metió su primer gol profesional Puede ser, ¿eh? Ojo Sí, sí, sí Mirá vos, Benji Y desde el cielo nos va a saludar el Diego Aunque yo soy el Diego, ¿viste? Soy el Diego, ¿no? Claro Benji ¿Qué? Goles para vos 2 a 1, habías dicho Uno de Dracón Y 2 de Eh, Tuco está de Y 2 de Sub Uno de Dracón Y 2 de Sub Ok, ok Bueno, empezó el partido Muchachos Ojo, ojo Que está Mesa Por acá Alentando en la tribuna De los Acá Dracón Y Mesa para Lovos Mesa se puso la Se puso la gorra Y Mesa se fue medio mal De GB Me parece Bueno Arranca Dracón Por la izquierda Rebota en Sky La pelota Lateral para GB Dizo que se equivoca Se la regala a Dracón Dracón que va a tirar el centro O bien defendida por Sky Esa pelota Corner para el FC Ya va para ese corner Dracón Dracón que lo tira al área Despeja tranquilamente GB Y sale jugando con Maluma Maluma para Sub Sub que le tira el paso a Spartan Spartan que tiene espacio Se va mano a mano Contra el arquero Spartan lo presionó El miró por la izquierda Spartan le pega al arco Por arriba del travesaño Lick Que saca rápido allá Ese saque de arco La para el SEGA La pisa Le se la mueve El capitán de GB Liso Sigue por la izquierda El SEGA Se encierra Decide volver para el medio Con Messi del counter Messi del corte Que empieza a enganchar Por el medio Busca opción de pase Messi del counter Intenta jugar con silicona Intercepta Pantuflita Pantuflita que juega con Spartan Spartan que se manda Por el medio nuevamente Y se la corta al mirón Y Messi del counter Que cambia de banda Para el SEGA El SEGA que va por la izquierda Le va a intentar pegar al arco Liso que lo faja Tenemos tiro libre Para Lobos El SEGA que Está viendo si tirar al centro Pegarle al arco Tira al centro ¡Entra silicona! ¡Ay! ¿Pero qué le pasó, boludo? No metió la pata Pantuflita que despeja Ya para ahí Cinello Y Cinello que empieza A enganchar Por el medio Se va metiendo al medio Intenta picarla Pero le rebota en la cara A Messi del counter Y Cinello que vuelve A ganar la pelota Le tira un pase Filtrado a Maluma Fran O Fabry Que intercepta Y se la pasa a silicona A silicona Que se la pincha Al gordo dracon Vamos a ver si llega Al gordo dracon Parece que va a llegar Primero el ISO Que la manda a la mierda Termina siendo un No, no La manda a la mierda Lateral para Lobos Arrancó con intensidad El partido de parte De los dos equipos Ella tuvo mano a mano Espartan Y Lobos que ya tuvo Dos jugadas peligrosas También para Lindo primer contacto Igual Lindo primer contacto Y ahora que se viene dracon Con mucho espacio Se lo faja Skype Para asegurar La jugada Dracon que juega Con Messi del counter Messi del counter Que empieza a enganchar Por el medio Se asocia con su compañero Gordo dracon Maluma que Corta muy fácilmente Se la pasa sub Subo y empieza a encarar Por el medio Engancha Le rompe la guerra a Fran Subo que sigue avanzando Por la derecha Se mete por el medio Se la rebota Termina ganando el rebote Va a tirar el centro O nada Una guerra líquida La cadena Tengo que llamar A la seguridad Tarjetas de los Equipos ¿Cómo? Tarjetas de los equipos ¿Hay tarjetas? Por el momento Por el momento Sí Tenemos dos Una de Sky Y una de Liz Una de Sky Y una de Liz La dos de parte de FG De acuerdo Frank arranca por el medio Su marca es Sky Se la logra rebotar Tiene que volver para atrás Frank la cambia para Silicon A Silicon Que para la pelota Mira el panorama Le tira un pase picado A Messi el contra Y Pantuflita Que intercepta Juega con Maluma Maluma que le pega En el talón Maluma que lleva Tranquilo la pelota Se la saca el gordo Dracon Guarda no vayas a dormir Maluma Va Dracon por el medio Se tira mano a mano Sky que tiene amarillo No se puede barrer Le va a pegar al arco Que buena atajada de Leo Bien buena atajada de Leo Pantuflita que le quiere reventar Pero le rebota Dracon Le queda silicona de nuevo Se la roba Maluma Messi el contra Que vuelve a recuperar la pelota Arranca por la derecha Messi el contra Messi el contra Juega en medio para silicona Tiene para pegarle Le pega al arco Otra visada Que bien que está este partido Se está picando Muchos errores igual Muchos errores de las defensas Y están dejando de escapar Los delanteros Un par de oportunidades ya Está más sólido Si Arranca Maluma con el ataque Intercepta Amigo que nombre de mierda Que se pone No sé quiénes son Sky que se la pasa A su arquero Leo En este se puso X Si lo querés decir X Ah bueno vamos a decir X Pero creo que es Fabri Fabri Si Fabri Fabri Fran Fabri Se te lengua un poco la traba Viste Se me confundí Eh Tienen algún Jugador del partido en mente Hasta ahora nada Hasta ahora nada Está bastante parejo Están todos O sea falta demostrar un poquito más Falta demostrar un poco más Ah recién empieza el partido Sí Sí recién empieza Igual está Está bastante Tiene sus momentos Está un poco Está sacando un poco de chispas El asunto Creo que llegó un poco más Lobos igual Pudo llegar un poco más Lobos al área de GB Si no me equivoco Está trabado igual en el medio Por el momento Un análisis que te digo GB está jugando mucho Dejar que ataque Y va al contragolpe Está buscando la contra ¿No? Está buscando mucho la contra Sí Sí Ya tuvo Sí está perfecto Sí Sí Messi el counter Que arranca por el medio La abre para el Seag El Seag Que va contra dos defensores Intenta entrar al área De Sky Que la rebota Le queda al gordo dracon Por el dracon Que vuelve a entrar al área Maluma que recupera la pelota Juega con Sub Su marca es Fran Sub que se asocia con Maluma Le tira un pinchadito de Spartan La pelota queda larga Y es para Almirón Almirón que abre la pelota Con Silicona Silicona que se aproxima Por la banda derecha Al área de GB Volvió para atrás En la mitad de cancha Juega con Almirón Almirón que tira un bochazo Por arriba Para sus compañeros Pero no intercepta En los defensas de GB Fabry que juega con el Seag Manda un filtrado Para el dracon Liso que juega en medio Para Maluma Maluma que arranca con Sub Izzy Nelo Que se mete para el medio Lo encierran entre 3 Y Messi del contra Que recupera Y juega con Fabry Fabry que la regala para Maluma Maluma arranca por el medio Juega con Waglia Waglia que va por la izquierda La pisa Muestra la maestría Vuelve para atrás Con Pantuflita Pantuflita que juega Con Maluma en el medio Maluma que se Le tira un pinchadito A Izzy Nelo Intercepta a Fabry Juega para Dracon Dracon que va por el medio Se la saca Sky La pincha para Spartan Almirón que se la pasa A Dracon de nuevo Dracon que la va a ¿Eh? ¿Hola? La va a filtrar para Silicona Se me lenguó un poco La traba diría Luego que juega con Waglia Waglia que habla Con Pantuflita Pantuflita Que se equivoca ya Por tercera vez En el partido Está un poco nervioso Parece Pantuflita Acá Acá tu vieja Está pediendo un saludo De parte de los dos Un saludito ahí Dale Saludito Saludito A Tommy El buen El buen El buen staff Que tiene nuestra comunidad Y uno de los mejores defensores Actualmente De La liga de uno Time out De parte de Lobos Tiempo fuera De parte de Lobos Acá ando diciendo Por el chat Que no los saluden Es un falso Ojo No Están tirando acá Piedritas Están Una paja Igual que no se haya podido apostar Boludo Porque es un partido Bastante interesante En el que puede pasar Cualquier cosa Saludito para Chincho Saludito para Chincho Saludito para El relámpago De los escueros De la birra Que ayer tuvo un partido Excelente Partidazo Partidazo de Chincho Ayer Que se llevó el MVP Bueno Está Por el momento Como dijo Nano Nano Si Que había dicho Sobre las tácticas De GB Que es lo que suponías Ojo Igual le invirtieron Un poquito Por el primer El primer momento Lo vimos más Contrabalpista Más Tranquila GB Dejándose atacar Pero ahora Se nivelaron En el tema Porque Ahora está atacando Un poquito más Está bien Se está animando Un poco más GB Si Si es verdad De hecho Bueno Veíamos más activos A Lobos En las contras Porque Puede ser que GB Que es lo que estaba pasando Estaba jugando en la contra De hecho Como dice acá Mi compañero Nano Entonces Lobos estaba llegando Un poco más al área Igual hay que tener cuidado Porque en los centros Puede pasar cualquier cosa Los centros Son muy difíciles De defender Igual Fulgo Igual GB Tiene la jerarquía Necesaria Con Sky abajo Pantuflita Que lo notamos Un poco inseguro Por su debut Capaz está un poco nervioso Vamos a ver qué pasa Silicona Que va a tirar al centro Pantuflita Acaba de defender Una muy buena pelota Busca redimirse El defensor De GB Tira al centro Silicona Le pega Draco Leo Leo Para GB Está teniendo Una buena actuación Por el momento Fabri que juega atrás Con su arquero Lidke que la tira larga Y juega con Almirón Almirón que tiene tranquilidad Le tira El pase pinchado Al Sega El Sega Que no llegó Por poquito Liso Que agarra la pelota Y se la pasa Al Tuku Romero Gamarra Qué jugador Que me gusta este Esperemos que Tira un buen centro Ay Qué buen centro Que tiró el Tuku Bueno El Tuku Volvió a sentarse En el banquillo Me gusta igual Bastante el Tuku Para que esté de titular ¿No es A medida de eso? Es Por yo Creería que sí Pero bueno No sé Como no soy árbitro No opino ¿Quién es el árbitro? No hay árbitro Bueno digamos que están los staff ¿No? Que está liso Ponele Está liso Sí, sí Si estamos nosotros Nosotros Nomás que no participamos Ninguna parte ¿Eh? Aparte que va a cobrar liso Si puede Deje ver El cose Bueno Y lo manda a la mierda Fran 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 abre el juego Con Almirón Lateral de Lobos Almirón que la intenta pinchar Le sale mal Esparta en que se olvida la pelota Se la pasa para Isinello Ay Tendría que haber sido más rápido eso Fran Que se la revienta la pierna Isinello Isinello Juega para atrás Con Sky Sky que se la pincha Ahí Isinello Fabri que la Saca nomás Le queda a Wiley A la pelota Empieza a pisarla Por el medio Tira al centro Pasado Ese centro No fue mal Al principio Está medio impreciso Los centros Pero Algo hay que apostar Algo Un poquito más Un peligro Hay que proponer Almirón que se la pincha Messi el counter Queda uno contra uno Se la saca Wiley Tranquilamente Maluma que agarra la pelota Se asocia con Maluma Maluma que se asocia Con Esparta En Esparta Que se va a meter Por la derecha Está uno contra uno Le va a buscar el tiro al arco Yo se la hubiese Pasó a Isinello Ahí Tenía Una de más Sí una de más Tenía Se la daba Isinello Y Isinello Tenía todo el espacio Para pegarle Pero está ahí ¿Tenés confianza? Claro Está bien Pero Hay que Tiene que terminar la jugada Guaglia Se la pincha A Maluma Fabri que La manda la mierda La agarra Silicona Por la derecha Se manda A la contra Ya Contra GB Silicona Que pasa Pantuflita Y a Guaglia Silicona Que se mete al área Va a buscar el tiro Y se la saca Pantuflita Desde atrás Pantuflita Que la pincha Al medio Para nadie Fabri que la abre Para el SEGA El SEGA Que intenta Un pase Filtrado A nadie Guaglia Que sale Nomás La pelota Para darle Un respiro A su equipo Acá La gente Acá Están gritando Es amarilla Juez Pajero También agresivo Y si Me parece Que era Amarilla Eso Parece que si Pero bueno Andá Andá A saber Que hace El Chiquita Agresivo La hinchada La hinchada Acá De los clubes Que va con toque El cambio Pues se viene la contra Se viene la contra Que fue cortada Nomás por Almirón Que está teniendo Un partido Bastante deseante Por el momento Guaglia Que se hace Con la pelota En el medio Empieza a encararse Le olvida A Frank Que se la revienta En las patas Le queda Maluma Esa pelota Que no se Entiende Con Isinelo Y la saca Nomás Fabri La mierda Tres minutos Se adicionó al árbitro Van 47 Ya está por terminar El primer tiempo Y esta es la última Isinelo Que tira al centro Para Spartan La saca nomás Almirón Sky que le queda La pelota La abre Para Maluma Gol 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 Maluma Que buen gol Que metió Maluma Ahí Le pegó Un No sé si fue Si fue un zurdazo Totalmente rápido El arquero No tuvo ni tiempo De reaccionar Sky muy bien Abriéndole la pelota Ahí estuvo Bastante lúcido El pilar de GB Y así concluye La primera parte Del primer Del partido Muy lindo primer tiempo Si 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 Hasta ahora La victoria es de GB Eh Bueno Vamos con el espacio Publicitario Muchachos Tenemos un C3 Que lindo Si si Ahí la Bueno Me gusta en esta vida En el espacio publicitario Ahí volvemos Una de las cosas Que más me gusta En esta vida Son los dulces En especial Los alfajores Son tan Suavecitos Que se deshacen En mi boca Y lo mejor De todo Es que tengo Para escoger Y escojo El que más me gusta Pero la verdad Me gustan todos Créame La casa del alfajor Muy ricos Bueno muchachos ¿Qué les dijo esta primera parte? ¿Qué les pareció Nano? ¿Qué te pareció Nano Este primer tiempo? Y a ver Sinceramente Me gustaría un poquito Más de acción Un poco más de acción Protegida de centro La defensa está muy bien No pasa la pelota tanto Pero eso Falta un poquito más de precisión En centro Y si Yo hasta ahora Veía un poco más Compacta la defensa De Lobos Porque estaban cortando Todos los contraataques Los centros Bueno No terminaban de llegar Pero No tenían tantos errores Defensivos Como GB Que Pantuflita Ahora se está redimiendo Por el momento Ya está jugando Un poco más prolijo Pero bueno Por ahora Me parecía que A Lobos Le estaba llegando Un poco menos Y nada La defensa estaba Un poco más compacta Y ya estamos Para arrancar La segunda parte De este partido Maluma Para dar El primer toque De la segunda parte Que juega con Guaglia Guaglia que abre Con Liso Liso que retrocede Con la pelota Va sin apuro Ya que su equipo Va ganando Tira el bochazo Al medio Para Maluma Más Y el contor Que le gana Tenemos pregunta Para el relator Si Acá me tiran Nano Preguntar a Merku Si mañana Quiere relatar BSA Contra Piggy BSA Contra Piggy Y depende De quien me lo pregunte Santi Cop No sé Quien es Santi Cop Pero bueno Puede ser Igual Acordate Que nosotros Mañana Tenemos Sofi Así que Depende La hora Depende La hora Es verdad Tenemos que Vacunar Un par De Colitas Santi Si hay tiempo Estamos ¿Qué significa La coronita Es azul En Twitch? El Prime ¿El Prime? Ah Está bien Claro que La ponen mucho ¿No? Sí Bueno Yo Por ahora Bueno Atento Que se viene La contra De GB 3 contra 2 Hiciendo que tiene espacio Para abrirse Por la banda izquierda Que le pasa Milanga Le pega el segundo palo Liquid sin problemas Para agarrar ese tiro Va a jugar ya Al medio Con Silicona Pantuflita Que lo intercepta Pantuflita Se la pasa Maluma Maluma Que busca el pase Se manda por la izquierda Almirón Que está teniendo Un buen partido Más allá De que va perdiendo Buen partido De Almirón Eh Eh Bueno Ahora sí Jugador del partido Para ustedes Muchachos Por ahora Hasta el momento ¿Cómo cómo? Jugador del partido Hasta el momento Para ustedes Y Debería que Maluma Puede ser Sí Está jugando Un partido Sí Maluma Que hizo el gol ¿No? Y bueno Almirón Para mí Está defendiendo Bastante bien No lo están pasando Benji Almirón Para mí Está bien Ojo ¿Cómo? ¿Bien? Pantuflita No sé Está medio Nervioso Supongo Sí Pero ya está Ya se está Redimiendo Lo importante Es que no No puede hacer nada Si pasa la pelota No pasa el jugador Porque tiene que ser Bueno Se viene a parar El ataque Y sinelo DGB Va entrando En el área Le pega el arco Por arriba Del travesaño Estuvo Bastante cerca Este tiro Likert que saca Para Silicona Que se lo encara Pantuflita Por la derecha Va a buscar el centro Por el medio Sale Wagle Cortar ese centro Messi del counter Que agarra la pelota Del rebote Y empieza a buscar El pase para Dracon Que entra al área Hay el equipo De defensa ¡Ay! Gol! Gol de Messi del counter Le quedó la pelota Boyando ahí Después un desentendido Con la defensa DGB Gol de Messi del counter Que estuvo ahí Bien atento El olfato Olfato de gol Estuvo atento Para aprovechar Esa oportunidad Le quedó la pelota ahí Totalmente servida Para pegarle el arco Y no, perdón La clavó el ángulo De derecho En la celebración Se lo retapan Tu flita Ojo Se está picando El partido Parece que hay Personales Ojo Muy bien Y va No, un poco más De que el ángulo Spartan que arranca Por la derecha Va a buscar al centro Se olvida la pelota Pasa igual Spartan que intenta Tira al centro Se la olvida de nuevo Frank que le saca la pelota La tira Al medio Buchazo nomás El partido se vuelve a abrir Para los dos equipos Uno a uno Del marcador Gol de Maluma De parte de GB Y gol de Messi Del counter Para mí La estrella De Lobos Que empató el partido Y si no lo que Maneja el ataque Se la pasa a Maluma Por el medio Maluma que abre la pelota Con Spartan Spartan busca pegarle al arco Y Frank que lo corta Muy bien Bastante riesgoso Igual Podría haber hecho Un penal Spartan que va a tirar Al centro Spartan que se la tira Agua y le pega al arco Y le pegan las pelotas A mi langa Despeja nomás Messi del counter Me dice Por el cosa que Está calentando el tubu El tubu Romero Gamarra Al relator Estoy calentado Cuidado Fran Ojo Está calentado Está calentado Está caliente Está calentado el tubu Más Mila Toca una bestia Letal en la delantera A mi personalmente Me gusta mucho Como juega el tubu El delantero Bastante efectivo A mi parecer Llega al fondo Tira los centros Espero que Pueda entrar En algún momento Al partido Ya que Que bueno Espartan no está Podiendo concluir Los centros Se los pide mucho Al técnico liso Se lo gritan ahí Mételo al tubu La puta que le parió Pobrita la hinchada Metan al tubu Hijo de puta Puede que la abre Para Espartan Espartan intenta tirar El centro Le pega en la mandíbula A Messi del counter Messi del counter Que asegura Y la manda a la mierda Para dar Un suspiro A su equipo Leo que Abre rápidamente Para Maluma Malmiron que le pega Un pelotazo En la nuca A Maluma Maluma que la regala Para Messi del counter Messi del counter Encara por el medio Va contra Guay Que va chocando nomás Se va abriendo Pasa para Silicona Silicona que empieza A desbordar por la derecha Está en uno contra uno Con Pantuflita Maluma que va a ayudar Y Pantuflita que se la saca A Silicona Sin problemas De la tira lateral Tiempo Time out Para GB Entra el Tuku Romero Gamarra El Tuku Señores Y como Corea Corea linchada Corea linchada El Tuku El Tuku Vea A ver Se lo dejó a tu hermana Acá en mi casa Boludo Entra el paraguayo A la cancha Con el número 22 Lo venía pidiéndole Hinchada Uno de los mejores Delanteros Que tiene GB En su arsenal Esperemos que pueda Que pueda Entrar Y darle Esa frescura Que le falta A la delantera Para concluir Los centros Y nada Está lindo El partido Está Uno a uno Está llegando Ahora me parece Está llegando Un poco más GB Está podiendo Estar un poco más Pero No podía Terminar De concluir Los centros La publicidad Tipo un Tafercito Si Si Y bueno Un vasito de agua Si no Una patada De burro Ahí en En el pecho Dracon Que encara por el medio Uno contra uno Contra Sky Se empieza a meter En la defensa Wally Que lo ayuda Y le saca la pelota Despeja nomás Se la pasa A Isinello Isinello Que empieza a abrirse En la cancha Busca la profundidad Para el equipo DGB Lo marcan dos Almirón Messi Y el counter Juega al medio Con Maluma Abre con el Tuku Romero Gamarra Empieza por la derecha El Tuku Le va a pegar el arco Mirán Que intercepta Le queda Maluma Gol Uh Hola Se murió Hola Maluma Que holas Hola Muy bien Maluma Hoy está fino Está donde tiene que estar Está atento Y el Tuku Romero Gamarra Que entró Y le dio Samperscura Al equipo Que lástima Miranga Que lástima Miranga Si Pobre Miranga Dale Miranga Dale Miranga Que se remonta Bueno 2 a 1 Va GB Messi El corte Que empieza a encarar Por el medio Ahora con silicona No se logra ni entender Pancho Que va a sacar el lateral Salió Pantuflita No me había dado cuenta Entró Pancho Uno de los capitanes de GB También Que tiene una muy buena jerarquía En el equipo Sin duda Es una pieza clave Para GB Y bueno Los cambios Le dieron esa frescura ¿No? Al equipo de GB Obviamente El Tuku Un delantero Que Si entra con aire Destruye Muy bien Lo cambio de Lizzo Ojo Muy bien Lizzo Estuvo atento Le hizo caso a la hinchada Ya estaban apretando Ahí en El palco El Tuku El Tuku La pierde con Messi del Contor Messi del Contor El que cambia la pelota Para silicona Silicona que no llega Lateral para GB En su cancha Pancho que juega Misma con Maluma Choca Contra Con Legana Pasa Empieza a encarar Por el medio Maluma CM de referencia De GB Le filtra para Isinello Isinello Que va a buscar Entrar al área La pasa al medio Para Maluma Muy bien Messi El Contor Ahí cortando el pase Sin duda Quedaba Muy peligrosa Esa jugada Si llegaba a conectar Con Maluma El pase Fran ya con la pelota La pincha Al medio Para Dracon Sky que intercepta La pincha Para Isinello Isinello Que se va mano a mano Contra el arquero Isinello Muy buen pase Sky está atento Característico De Sky Esos pases Que gol Que se comiste Isinello La verdad Que si Wavel Que arranca Por el medio Tiene espacio Para pegarle Intenta abrir Con el tucu Lo intercepta Fran Recupera de nuevo Wavel Choca La pierde con Fran Fran que avanza Por el medio No tiene pase Tiene a Silicona Por la derecha Se va metiendo Por el medio Dracon Buscando El pase profundo La pasa a Silicona Silicona que llega Le rebota en la cara A Pancho Corner Para Lobos Le voló los dientes Y que vaya El dorón Todo Ahora Time out Para GB Liso Está organizando Su equipo Ya que va ganando Por un gol Nada más Quiere asegurar Todas las jugadas Que sean posibles Tienen que cargar El área Si o si Tienen que cargar El área Si esa pilota No la puedan Ganar los delanteros Está por salir El time out Silicona ya Para hacer el corner El SEA Que espera en el área Dracon Va a cabecear La saca nomás Waglia Con mucha tranquilidad Silicona que va a hacer El lateral Para Fran Fran que busca El centro Engancha Intenta meterse Por el medio Fran que vuelve A meterse Por la banda Intenta tirar El centro Pancho Que se la saca Con mucha facilidad Le mete cuervo La manda a la mierda Está apretado El equipo DGB Contra su área Dracon que la abre Para Silicona Silicona que va a buscar El centro A Dracon esperando El área Le pegó al arco Leo estaba atento Para atajar Esa pelota La saca del medio Para Isinelo Isinelo que le rebota Le queda a Maluma Maluma que empieza A encargar por el medio Abre muy buen pase De Maluma Para el Tucurromero Busca a tirar del centro Va a entrar a cenar Y la pasa a Maluma Rebota en las piernas De Milanga Le queda al Tucu De nuevo El Tucu Avanza por la banda Busca el centro De nuevo Al Mirón Que está atento La saca nomás Le queda Esca y la pelota La vuelve a pinchar Le queda Isinelo Ay no llegó por nada No, no, algo Para refutar Bueno, momento Nada Un partidazo Sinceramente Un partidazo Están dejando La vida por los dos lados Está bastante Es un Va y viene el partido Literal Dragon que está en el área La baja en el área Le rebotan las piernas A Wall El Sega que intenta Pasarse a la Messi Al contra Maluma que intercepta Le rompe la cadera Messi Al contra Va por el medio La abre con Isinelo Isinelo que se adentra La pasa a Milanga Al Mirón Va Isinelo Isinelo Líker Qué tajada Qué tajada Qué tajada De Líker Muy bien el arquero De Lobos Estuvo maravilloso En ese mano a mano Le queda Isinelo De nuevo adentro del área Isinelo que se mete Le pega al arco Segundo palo De Isinelo Después de varios Mano a mano Que no los pudo concretar Por fin se pudo redimir Un delantero De suma jerarquía De Jebe Quiero mis puntos ¿Querés tus puntos? Es una dije 3-1 Quiero mis puntos Yo también Loco ¿Por qué no se puede Apostar acá La puta madre? El tucu plumero Garrapata Dicen por el chat Perfecto Hay que poner a pod A los jugadores Guayla que avanza Por el medio Messi el contra Que lo presiona La pisa Guayla Pasa de largo Al Mirón Va a buscar el centro La pisa de nuevo Le quiere tener un lujito Al Mirón El partido está Totalmente Liquidado Para el equipo De GB 87 minutos 3-1 ¿Quién había dicho 3-1? Benchy o Nano 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 3-1 ¿Y los goles De quién había dicho? Nada que ver El tucu Era uno Dejé el tucu Y creo que No, sí El tucu y uno más Creo que Ah, y el tucu Le va a parar Y bueno, no Y bueno, no Salía Spartan Pero el tucu Sí Pero el tucu Entró y le dio Esa frescura Que le faltaba A la delantera De GB Bastante bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Movidas ahí Las cuerdas Por Liso Moviendo ahí El titiritero De GB Muy bien Liso Muy buenos cambios Le dio frescura El equipo El Varus Que va a entrar Unos segundos Ojo Me tiene la data Que banearon a Panga ¿Puede ser? No Ahí Ahí te confirmo Confirmame Anuncios A ver Anuncio Baneador Panga Se ha baneado Totalmente Por doceo Ah, bueno Ahí va Le van a aplicar Discord Y salió No puede jugar Nada La duración Será informada En las siguientes horas Ah, increíble Increíble Bueno muchachos Vamos a ver Si quiere venir Alguien a la cabina A ver Vamos a tirar Vamos a tirar el celu Vamos a agarrar el celu Vamos a dar un par Partidazo muchachos Le quiero mandar Un saludo A mi maestro Y mentor De líos El gordo Ezequiel Pituza Ahí está Le damos A Liso Por favor Sí Hola Liso ¿Qué tal? Buenas noches Felicitaciones Por la victoria Bueno ¿Cómo viste el partido? Desde tu punto de vista Queremos saber Cómo lo viste Al principio Al principio Estaba un poco apretado Pero Estábamos generando Muchas ocasiones Y se nos dio Y nos atacaban poco La verdad O sea Tuvieron una sola Clara De ellos Que fue un rebote Pero Después controlamos bien Las cosas ¿Viste eso? Al principio Tuvieron un poco De errores En la defensa Muy buen debut De pantuflita Dentro de todo Y bueno También Quería saber Quería Felicitarte Porque Los cambios Que hiciste Le dieron Esa frescura Que le faltaba A GB Para poder finalizar Los ataques El Tuku El Tuku El Tuku El Tuku Se tuvo que ir a comer Si no iba a seguir jugando Si Si Igual Estuvo bien hechas Las cambios Ya que el partido Iba empatado Y Y nada El Tuku Les pudo dar frescura En el ataque Que era lo que faltaba Estuvo muy bien Maluma También Definiendo Si Maluma Maluma Estuvo donde tenía que estar En las veces Que Que nada Que Que tenía que estar Estuvo E hizo los goles Quería preguntarte Que También Como lo ves a tu equipo De cara A lo que resta De la temporada Si Nosotros estábamos Peleando para no descender Estamos Confiados Y Tratar de sacar Más puntos Pero bueno La semana que viene Nos tocan Partidos muy difíciles Lega Buda y Bulls Pero bueno Vamos a hacer lo que Se pueda Y eso No Es cortita Va la temporada Así que Tampoco tenemos mucho Si Igual Partido muy importante Entre los Juegos y GB Porque como dije Estaban peleando Por salir De abajo de la tabla Ustedes dos Que estaban ahí Muy importante Esta victoria Si Si Bueno Gracias Liso Por venir Y te felicito Por la Por el partido Que pudieron Llevarse La victoria Muchas gracias Muchachos Felicidades Liso Felicidades amigo Que tengas buenas noches Igualmente Y nada Nos vemos Muchachos Juegos del partido Maluma Maluma O Almirón Si Maluma Bueno Vamos a hacer algo Juegos del partido Maluma Mejor jugador de lobos Almirón Mejor jugador de lobos Almirón Si Almirón Para mi Está entre Almirón O Messi El counter Que pudo hacer el gol Manejó ahí Un poco el ataque De lobos La pelota Estuvo muy bien Pero me gustó mucho Almirón Las primeras partes Del partido Jugador del partido Maluma Se lleva la moto Maluma Te felicito Por el partido Que hiciste amigo Felicidades Por los dos goles Por haberle dado La victoria A tu equipo Para el equipo Y nada Muchas gracias A ustedes muchachos Por acompañarme En el partido De hoy Y Bueno Nos vemos En otra edición De EOSOCR Sudamérica Buenas noches Un gusto muchachos Salud